¡Vámonos arriba! ¡Vámonos arriba! Que no quiera comer, concentrarme ni hablar porque quiero ir más lejos Lejos contigo a bailar, a dejarnos llevar sin seguir los consejos Los consejos que dan los que por miedo a amar viven no siendo ellos Y te quiero más de este tiempo atrás Quiero cubrir tu cuerpo entero Y dejar a las cosas pasar y que digan su nombre Y mirar que lo que hay es verdad y que nada se esconde No pensar y dejarse llevar y no ponerle nombre No hace falta si sientes ya está y déjame que te ronde En el palmas Esperarte bajar siempre tarde es igual porque al verte me muero Y va pasando el tiempo y te quiero A más es que quiero ir más lejos Hacemos de lo normal lo que hace la gente De ser fácil te quiero Y yo quiero inventar esa frase acorde a todo esto que siento Te quiero más de este tiempo atrás Quiero cubrir tu cuerpo entero Y dejar a las cosas pasar y que digan su nombre Y mirar que lo que hay es verdad y que nada se esconde No pensar y dejarse llevar y no ponerle nombre No pensar y dejarse llevar y no ponerle nombre No hace falta si sientes ya está y déjame que te ronde Arriba las manos Y dejar a las cosas pasar y que digan su nombre Y mirar que lo que hay es verdad y que nada se esconde No pensar y dejarse llevar y no ponerle nombre No hace falta si sientes ya está y déjame que te ronde